What the fuck? ¿Quién es él? Muerte cercana Ah, o sea, reactivo, se va activando mientras va pasando Se transforma al infligir daño o a sobrevivir a otros o polirte Esta era de la temporada 6 ¿A poco? Sí Es que salió en la temporada 6 para el evento del cune Orale, no, está padrísimo Toma el camuflaje, está bien chido El serofa, sí Mira nomás Tensión Ay, está padre Ay, con el robot Uh Está padrísima, ¿no? Está padrísima, ¿no? Cuando recuerdas que no tienes pavos, pero... Te puedes comprar literalmente el pase de batalla Cuidate el pase Sí, ya, me lo vas a comprar Pero ya Ya, sí, 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 ya lo sé, ya lo sé ¿Sí? De una vez, ¿no? Sí, sí, ya lo sé, pero... ¿De posición o llena? No, ya no Porque estoy con alguien llamado Fly566 ¿Estás en la nave? En la nave, vivienda la tienda Up Tiene el omnipro No es así No, ya no No, ya no No, ya sí No, ya no No, yauman No, ya parece No, ya sé No, yaップ ¡Uy! ¡Qué genial! ¡Ya lo sacaron! ¡Vivre de...